Cordial saludo a todos. Hoy, con este interesante libro de Juan Pablo Calvás, nos pintaron pajaritos en el aire, así como la música de Jairo Varela. Hace un análisis de las promesas incumplidas en los últimos 44 años. Juan Pablo Calvás revela sarcásticamente cómo se han burlado y nos seguirán burlando, digo yo, nuestros gobiernos, nuestros presidentes. Hace un análisis de varios temas con una fácil lectura, porque además la realidad se puede palpar. Habla del tema del gran sueño del río grande de la Magdalena, un sueño frustrado, un río en decadencia. Y obviamente, como fue publicado en septiembre, pues Juan Pablo no tuvo en cuenta la situación desastrosa de nuestro río Cauca. Las realidades están ahí, se viven. Habla también del sistema de trenes, la desesperanza con el sistema de trenes que fueron, de alguna manera, frustradas. También habla de la gran obra del túnel de la línea. Habla también de una vergüenza, la situación de Buenaventura. Yo conozco personalmente Buenaventura. Es una tristeza, creo que Buenaventura. Las condiciones de saneamiento básico, las situaciones del agua potable. Increíble la situación de Buenaventura. Al final, como este libro fue publicado en septiembre, en agosto y en septiembre del año pasado, estaba comenzando el presidente Duque y hace unas preguntas. ¿De verdad Duque se compromete a acabar con el clientelismo en el servicio diplomático? ¿No hará nombramientos políticos en embajadas como la de Washington, Londres, París o Madrid? Ustedes pueden revisar la realidad de lo que está pasando para que comiencen a sentirse defraudados. Otra pregunta que dice, ¿de verdad Duque va a ser el promotor de la muralla china entre los poderes públicos? Como lo señala en su plan de gobierno. ¿Se compromete que no habrá negociaciones burocráticas con los partidos en el Congreso ni permitirá el carroset de nombramientos de familiares entre unos y otros? ¿Miren la realidad después de seis meses? ¿Seguro que buscará que los profesores sean considerados como los profesores de más alto nivel en el país? ¿Duque logrará lo que nadie ha cumplido nunca a los profesores? ¿Mejorarles el salario? ¿Seguro va a eliminar la mermelada? Bueno, ahorita, después de seis meses ya lo ha amortizado el Arequipe. ¿Cómo logrará que las campañas presidenciales se hagan solo con los recursos que ofrecerá el Estado? En términos generales, Juan Pablo hace un recuento de las promesas incumplidas que con toda seguridad nos seguirán incumpliendo. Juan Pablo vea la situación después de seis meses de este nuevo gobierno y confirmará que todo ha sido un espejismo y que se vienen cosas atroces y que se seguirán burlando de nosotros. Cordial saludo. Los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.